Así es la tele, el libro que detalla los pormenores detrás de la pantalla chica que cuenta con testimonios de periodistas como Mónica Delta, Rosana Cueva, Beto Ortiz, Raúl Tola, Jaime de Altaos, Verónica Linares y Augusto Zonday fue presentado esta noche en la Feria Internacional del Libro por su autor Francisco Flores. Lo que pretende es reflexionar y dar a conocer un poco cómo es la televisión en nuestro país, cómo es el periodismo televisivo en nuestro país. Es un libro que nos sirve para reflexionar hacia dónde está yendo el periodismo, hacia dónde va el periodismo, con esto de las redes sociales, con esto del Twitter, del Instagram, del Facebook, es importante. En la presentación del libro elaborado en los últimos 10 meses participaron Mónica Delta y Hugo Coya, quienes resaltaron su utilidad cultural. Es una herramienta fundamental para entender la televisión, que es además el medio de comunicación de lejos más influyente de nuestro país. Ha habido algunos intentos, pero es la primera vez que se hace un libro con periodistas de diferentes generaciones, periodistas televisivos de diferentes generaciones peruanos, contando además muchos de los acontecimientos narrados por ellos, que han sido protagonistas o testigos de algunos de los hechos más importantes de la historia reciente del Perú. Tiene un aporte vivencial, histórico, y creo que para las nuevas generaciones, para los chicos que estudian comunicaciones, para la gente en general, es decir, ver como se decía en la presentación, que somos personas de carne y hueso, que tenemos apreciación de nuestra propia historia y hemos sido parte de una referencia, no solamente histórica, sino una experiencia muy personal respecto a los hechos que han marcado la historia en el país. La sala Brambal de Lomar se abarrotó de asistentes que saludaron poder contar con un documento para despejar los cuestionamientos sobre los contenidos periodísticos y los personajes televisivos. Yo trabajo en la parte empresarial y me interesa mucho saber cuál es la visión de la prensa respecto al manejo de la televisión. O sea, desarrollar que la televisión no solo es una caja boba, sino que a partir de ello se pueden generar nuevas perspectivas y nuevas reflexiones en mis chicos, porque yo trabajo con chicos de secundaria. Este libro, que puede ser encontrado en la Feria Internacional del Libro, plantea absorber las dudas sobre el medio de comunicación más influyente del país. Gracias por ver el video.